¿Qué es la apertura de legasgo? Se realiza la inscripción. La inscripción es virtual a través de la página del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Para ello primero hay que registrarse y con posterioridad hacer durante todo el mes de junio, si no se modifica el calendario, la inscripción virtual. Y paralelamente durante el mes de junio, que sería el tercer paso, enviar en soporte papel documentación que tiene que ver con certificación de servicios para aquellos compañeros y compañeras que ya están trabajando, que ya están en el sistema, como así también el envío de los cursos, capacitaciones, pero aquellos que tengan declaración de interés del Ministerio de Educación, que son las que son valoradas. Esos serían los tres pasos básicos a tener en cuenta. Con respecto a la apertura de legasgo, hay que enviar, según la normativa vigente, determinada documentación. Bien, esto que decía Silvana, que son tres pasos, es sumamente importante. Vamos a explicar uno por uno para dejar claro qué es la documentación que se tiene que enviar en cada uno de ellos. Primero, la apertura de legasgo, ¿para quién? Es para aquellos docentes que no tienen legasgo en junta de clasificación, ¿sí? Vamos a diferenciar el legasgo en personal, que es del recibo de sueldo, y el legasgo en junta. Es para aquellos que no tienen legasgo en junta de clasificación, ya sea inicial, primaria o secundaria, y para aquellos que quieran incorporar una nueva titulación que amplíe incumbencias. ¿Qué tengo que mandar? A un correo que es apertura-leg-j-inicial, apertura-leg-j-primaria y apertura-leg-j-secundaria, los tres es arroba-gmail.com La documentación que tengo que enviar es el título, si es universitario tengo que enviar el diploma también, ¿sí? Título, el título, el diploma, DNI, UIL y una declaración jurada de la resolución 2944 del 22. Esa resolución, esa declaración jurada tiene que estar completada, la tienen con letra legible y con tinta azul. Bueno, para completar un poquito lo que decía Silvia en lo que tiene que ver con la apertura de legasgo, sí se encaje en lo que es quien obtiene un título y con su título quiere hacer la apertura de legasgo. También es importante destacar que la apertura de legasgo la pueden hacer aquellos compañeros y compañeras que son idóneos, o sea que no tienen un título con reconocimiento oficial, pero sí tienen determinada cantidad de años trabajadas en un mismo cargo, nivel y modalidad. Recordemos que se deben acreditar cuatro años como mínimo, ¿sí? Esto tiene que ver con 1.460 días aproximadamente que es lo que estipula el sistema y aquellos docentes que tengan esa cantidad de tiempo van a poder hacer la apertura de legasgo e inscribirse como idóneos. ¿Para eso qué es lo que necesitan? Además de las certificaciones de servicios que estipulen la cantidad de tiempo trabajado, el desde y hasta cuándo desempeñó, el cargo, el nivel y la modalidad, además tienen que tener el concepto de desempeño docente muy inferior a bueno por cada uno de esos periodos de tiempo trabajado. Así que bueno, es importante destacar que en el periodo establecido para lo que es la apertura de legasgo, sí también lo pueden hacer aquellos compañeros que revisten carácter de legasgo por no tener un título oficial, pero sí tienen determinada cantidad de tiempo que lo recibíamos anteriormente, trabajado en el cargo para poderse inscribir también, realizar la apertura de legasgo y posterior inscripción como idóneos también. en un determinado cargo. Bien, y le recordamos también a los compañeros que cuando obtienen un título que es de otra provincia, que no es de Río Negro, deben realizar la validación de ese título en comisión de títulos. Y recordamos también que cuando envían la documentación envían ese título junto con esa validación, ¿sí? Para poder ser tenido en cuenta. Los compañeros y compañeras recibidas en institutos o universidades con sede en Río Negro, con título en trámite de Río Negro, también pueden realizar la apertura de legasgo. Y lo que es muy importante por ahí tener en cuenta, y lo he charlado, y lo vemos habitualmente en los reclamos que nos llegan a la Junta, es tener muy en claro que son dos instancias. Una primera, ¿sí?, y fundamental, que es lograr la apertura de legasgo para pasar después a otra, que es el periodo de inscripción. Muchos compañeros confunden y creen que porque lograron la apertura de legasgo, ¿sí?, ya con eso queda formalizado la inscripción. Y eso no es así, ¿sí? Hay que hacer la apertura de legasgo, donde van a recibir una comunicación por parte de la Junta que se le abrió el legasgo, con el número de legasgo que tiene, y eso le va a permitir que en la instancia de tiempo que continúa, que en este caso la inscripción anual es en el mes de junio, salvo que haya alguna modificación, como hacía Silvana, del calendario escolar, si no es durante todo el mes de julio, debo, sí o sí, hacer la inscripción, que es el momento en el cual yo voy a seleccionar el lugar donde quiero trabajar, el cargo en el que quiero trabajar, la supervisión en la cual yo tengo que elegir para poder desempeñar el cargo, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Además de hacer la apertura de legasgo, una vez que me comunicaron que yo ya tengo legasgo en Juntas, no debo olvidar realizar la inscripción, porque si no, me voy a quedar con una apertura de legasgo, pero no voy a aparecer en los listados de Juntas de Clasificación a la hora del ofrecimiento de los cargos en las asambleas. Bien, siguiendo lo que dice Jorge, la inscripción es anual y es virtual en forma personal. No hay que olvidar que siempre es, con respecto a la incumbencia, el título que posee cada docente. Por lo tanto, como es virtual, ingreso a Trámites y Consultas, elijo qué nivel en el cual me voy a inscribir, por ejemplo, si fuese secundaria, secundaria común y elijo una supervisión. Paso siguiente, voy a la inscripción según los códigos de la incumbencia de mi título, teniendo en cuenta de que la resolución 1080 hace hincapié en que título 9 me puede inscribir hasta el límite que yo deseo. Y si tengo título, mi incumbencia como supletorio de habilitante, el máximo son tres códigos. Luego que realizo esa inscripción, llego hasta la parte final porque es virtual, confirmo la inscripción y voy a recibir un mail donde se confirman los códigos que uno se ha inscrito en la supervisión. Si deseo inscribirme en una nueva supervisión, vuelvo a repetir los mismos pasos hasta confirmar la inscripción. De esa manera, estaría completa la inscripción. Como dijeron los compañeros, apertura no significa que ya estoy inscrito. En el mes de junio debo realizar la inscripción anual, virtual y personal. Entra en este consultorio. En el mes de junio debo realizar la inscripción.